¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenido de hoy acá en Chagoran, chicos! Vamos a continuar con... ...con nuestra serie de Vampire y... ...bueno, vamos a ir a ver a Alaska, la verdad. Ya hemos avanzado bastante dentro de la ciudad y todo. Ahora hay una ciudad que no hemos revisado todavía. Y eso sería más que todo sanos y graves. ...sí que voy a ir directamente a la misión, porque la verdad es que no es necesario en este momento... ...evolucionar, porque no tengo tanta experiencia. Tengo 6.800 y es poco. No hago nada con eso, la verdad. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. ¿Qué es la entrada? O sea... ...bueno, no quiere pelear, bueno. ¡Vamos! ¿Qué es la entrada? ¡Vamos! 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 Tienen resistencia. Tienen todo. Tienen fuerza. Tienen fuerza. ¿Cómo? No sé. Están a cagar la ciudad. El club de Ascalo. Son bambinos. Esos son los hueones, hueones. Esos son los hueones. Creo que los hueones son ellos. Esos son los que supuestamente... Los hueones son los hueones. Los hueones son los hueones. Los hueones son los hueones. Estoy seguro que ellos son los hueones. Ellos son los que están en guerra con nosotros. Los hueones son los hueones son los hueones. Los hueones son los hueones son los hueones. Ahora no lo voy a entrar por ningún lado, hueón. ¿Qué otro lado hay que entrar, hueón? Esos son los hueones son los hueones. No, no, no. No sé qué verga. Por arriba, por acá. Los hueones son los hueones son los hueones son los hueones. Los hueones son los hueones son los hueones. Los hueones son los hueones son los hueones son los hueones. Son humanos. Son humanos? Bro. Está bien. En serio. No, ni siquiera estás hablando de un vampiro. No sé. No sé. No sé. No sé. o sea si me devuelvo puedo abrir por acá la puerta tal vez ah está cerrada hay una escondita aquí se me están diciendo ah 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. Muy cómplica. Está en nivel 29. Está en nivel bastante elevado a mi nivel. Son 7 niveles más que yo. Bastante más que yo. Es mi decisión o entrar o no. Porque ahí está la casa. ¿Se dan cuenta? Voy a intentar una vez más tratar. Tratar, tratar. No, 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 no. No me di cuenta, pero... Se puede, weón. No me di cuenta. Qué estupidez. No, no, no. Primero voy a matar a la vieja. Y ahí me voy por el puesto, weón. Es por ella que me tengo que ir. No, no, no. Se me despreocupo de la vida, obviamente, que me voy a matar solo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. Ok, lo que me mata, lo que me mata es el líquido ese que tira Eso fue lo que mató La voy a matar a ella primero No me quiero rendir porque obviamente sí quiero matarla Entonces digamoslo así No es 100% difícil de matar Ahora tienen que clark Si me envenenas Helecó Unh 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 A ver, no había podido, bueno. Este escondite está bastante brígido, ahora yo no sé por qué no utilizo, yo creé pociones de vida y no las he utilizado, esta hueá es gigante. ¿Qué onda? ¿Es todo vivo? ¿Qué? ¿Qué onda? Venga, va. ¿Qué onda? ¿Dónde estáis, hijo de mi? Estoy aquí, madre. ¿Dónde estáis? ¿Quién es, hijo de mi? ¿Qué onda, madre? ¿Qué onda? Pero ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde estáis mérida? ¿Mérida? ¿Mérida? ¿Va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty, dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous. And her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancy meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my house. She knows that she's dead. She's a weird guy. She's a weird guy. She's a weird guy. Ah, her mouth is dead. She's a weird guy. She's a weird guy. But Mary really is dead, mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, mother. I'm really here, talking to you. Trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you. As pale as my Mary. Goodbye, mother. Goodbye. It's very weird, man. It's worth 500 years of experience, my mom. That's worth it. It's very little, man. I remember Sunday walks in the park. I think they put it in the park. They put it in the park with little experience so that you don't have anything. It's the second part of the picture of... I hope so. Of the herentia of my father, man. That's the estándar. My family was just worth it. I'm going through the same time. 7000 de experiencia miren no es tan poco la verdad no ha matado a nadie más esta pasada no sabe llamar Edgar Hermano vamos a ver esta casa es gigante es una mansión enorme está ahí miren pensabas que estabas... oh... señor, hermosa hermosa qué tragedia lo sé, Avery lo sé sobre la hermosa hermosa la señora Reed esperabas que vuelva a asistir con la hermosa hasta la última hora dónde has estado, señor Jonathan necesitamos a ti aquí vamos a ver no sé, señor ¿cómo estás? mi madre no es bien, no me preocupa la mía está muy suave desde que la policía nos llevó a la casa la policía ¿qué sucedió? la policía se encontró en el camino no estaba pensando, la policía morir atendamos ¿Es una hija? Ella está descansando ahora ¿Ha recibido cuidado de medicamentos? Estoy cuidando de mi misma. Los hospitales están tan desesperados por la epidemia que solo pueden aceptar pacientes infectados por influenza. Ya la feo... ¡Ah! Pe行了 que podría resolvete un viaje cortico. En algún lugar lleno de pocaja, como Francia. Ella siempre le queria mucho de Francia. Eu pién que dejar de Londres podría hacerle bien. Tiagrán que Mrs. Reed es demasiado mala en realidad. 最近, ella se comenzó a salir por la noche sin ingertad. Tengo que mirar con ella. ¿Cuál es la situación en esta parte de la ciudad? Por un tiempo, la West End ha parecido perdido por la epidemia. Pero la situación es mucho peor. ¿Tienes que no hay relatives? Me entiendo si quieres ver algunas semanas a ver la familia. Tu padre ha logrado garantizar mis ganas mientras me cuidaré de esta casa. Más amigas están muertas. Y nunca he conocido a mis papás. Yo quedaré, señor. Tres mil, ¿eh? Le pagaron para que hasta 20 días. Tu madre estaba fuerte, señor. Pero tu apoyo habría sido apreciado. Aparte de los precios y yo. No nadie más attended tu hija de la hermana. Para estar presente en la hermana con vosotros fue mi deseo, Avery. Pero desculpe, simplemente no podía attendir. No te preocupes a preguntar tu presencia, señor Jonathan. Solo puedo decir es que nos perdimos un montón durante estos días difíciles. ¿Cuál es la verdad? Avery. ¿Tienes que sentiste aquí? ¿Tienes que quedarse aquí? ¿Tienes que quedarse de esta casa sin el arraigamiento de mi padre? No, señor. No tengo nada más para ir. Y yo prometí tu padre que me cuidaré de su familia por lo largo que vivía. Esta casa está muerta, Avery. Hay una cursa en esta familia. Realmente deberías considerar de ir. Si solo pudieras haber estado aquí más tarde o más tarde. Quizás esta casa no estaría tan limpia. Pero estás aquí ahora, señor. Así que mi trabajo no está terminada. Ahí está. Ahí está. Bien, bien leal a la familia, ¿verdad? Has servido a esta familia extremadamente bien, Avery. Tu apoyo durante estos terribles momentos es mucho apreciado. Entonces me quedaré. Todo lo que me pregunto es que puedas cuidar de mi propio funeral, si me morir antes del final de la epidemia. No más grave. Por favor, señor. I encontré una vieja letra, escrito por mi padre, y fue adecuado a mí. ¿Sabes algo sobre ella, Avery? Tu padre quería que te daré esta letra para tu cumpleaños 30 de diciembre, pero te dejaste por la guerra, y la letra quedó en su office. Hasta aquí. Entonces, ahora, que tú conoces mi padre mejor que me han dado. ¿Sabes por qué ha pasado, Avery? ¿ obtenía alguna vez hablar de ti sobre su su ありがとう? No, señor. La vez no hizo así, no era exactamente Warg. Pienso que este libro le daré la información que necesite. ¿Va a necesidad? ¿Crees que yo no tengo que rather que me preocupa de mi madre, Avery? Sí, lo veo, señor Jonathan. Claro que hay algo más que decir. No, 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 no. Bueno, el tipo es muy fiel, y la verdad que me ha parecido un arma buena. Ahora igual necesito, si quisiera sentenciarlo, que no lo voy a hacer por ahora, porque tendría que sentenciar a la familia entera. De esos cuatro de poder mental, así que no digamos que, bueno, a ver si tiene, son como cuatro mil, no mentira, menos, es menos de cuatro mil, son, serían como tres, casi cuatro mil de experiencias. Si, si, o sea, si condeno a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá. Pero por ahora no, yo creo que esto, a ver, yo creo que esto está hecho para que en ningún momento los condenes, o sea. Sinceramente, por algo te lo ponen. Por favor, señor, whether you need to buy something or not, I am happy to help. O sea, aquí ya estoy dentro del pueblo. Dentro de este pueblo, fíjense. O sea, me la va a pasar conversando. The Ascalon Club. Buenas noches, señor. Por favor, me perdíame por disturbarte. Soy un doctor. Nunca juro a un hombre por su título, pero por su actitud. Y no me distúrbí a todo. Soy Calhoun Russell, y te invito. Bueno, yo tengo que admitir que es bueno recibir un buen bienvenido por nosotros. Soy doctor. Soy Jonathan Reed. Bienvenido, doctor Reed. Bienvenido a mi humilde ciudad. ¿Cómo está la situación en esta parte de la ciudad? La vida es bien y peaceful. Estamos幸os de vivir en una época de progres y maravillos. ¿Estás preocupado con la epidemia? Oh, estoy seguro que las autoridades tomaron las medidas correctas de la peligro de ese momento. O sea, aquí hay policías, güey. Ni la gente viene bien. No puedes esperar que las noticias se expone la verdad mientras la guerra todavía está agregando. Puedo asegurarte de que la situación aquí está desesperada. Bueno, eso es noticia, entonces. Pero no puedo creer que las cosas son tan malas. ¿Estás seguro que no estás exagerando un poco? ¿Por el frío de eso? No existe una idea. Sí. ¿Qué puede decir de este lugar? A recientemente encontré la mejor steak en kidney pie en la ciudad. Agradecí de compartir la adres si quieres. No sé qué hay algo raro, creo que le gustan los buenos restaurantes, los platos lentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Están parejos Así que eso chicos Los veo pronto